Yo siento el mar De london frante E di gabiani Dispesi del glu Morre vernuoce Govoro chaik Pesni preboi Rassvet probudi Cerce, kak druga Morre Vstrichai Cerce, kak pesna Letit Is grudi O mar mare Farmi ar varre Alle sebele Pesni preboi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!